Muy buenos días a Nayet y bienvenidos a Formigal. Hoy vamos a tener un día cargado de diversión. Y además de Carlos Dien y su hermano Roberto, estas son algunas de las canciones que van a sonar hoy. Mi nombre es Edelmix y voy a estar contigo amenizando hasta que llegue a la una del mediodía Roberto Gia. ¡Muy sexy! ¡Muy sexy! ¡Muy sexy! ¡Muy sexy! I am vain I will never be the same Without you Without you To go ahead Give me everything All day Give me everything All night Give me everything All day Give me everything All night All night You know it Let me get it Oh 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 What the